Ya me voy para tierras lejanas, ya me voy para nunca volver Convencido estoy que no me amas, es la razón de que me vaya yo de aquí Es muy grande el amor que te tengo, pero tú ni te fijas en mí Qué desgracia es quererte y no tenerte, sea por Dios tal vez será mejor así Mejor me voy con mi amor para otra parte, a ver si encuentro otro cariño pa' olvidarte Para olvidarme de este daño que me has hecho, con tus mentiras y tu maldito desprecio Eres bonita pero no para llorarte, te quiero mucho pero no para rogarte En este mundo alguien tengo que encontrarme, voy a olvidarte y tú vas a recordarme Es muy grande el amor que te tengo, pero tú ni te fijas en mí Qué desgracia es quererte y no tenerte, sea por Dios tal vez será mejor así Mejor me voy con mi amor para otra parte, a ver si encuentro otro cariño pa' olvidarte Para olvidarme de este daño que me has hecho, con tus mentiras y tu maldito desprecio Eres bonita pero no para llorarte, te quiero mucho pero no para rogarte En este mundo alguien tengo que encontrarme, voy a olvidarte y tú vas a recordarme Para olvidarme de este daño que me has hecho, con tus mentiras y tu maldito desprecio Yelpuble pero no para tu maldito desprecio En este mundo yo la plecte y too en mi cambio Bueno, voy a decir que todo el mundo quelque más bonito Y un hombre, voy a olvidar fringe ásalo